Ah, el Super Nintendo, una de las mejores librerías de RPGs de la historia, y porque aquí en Té Verde somos bien chilos, les traemos nuestro Top 10 de RPGs para el Super Nintendo. Número 10. Mystic Ark. Aunque no es una secuela, podría decirte que es el hijo directo de Seven Saga, ya que toma todas las cosas buenas de este título y las mejora. Además de introducir cosas como la captura de monstruos para tener una especie de batalla Pokémon para ganar dinero, la historia y mecánicas de batallas son bastante entretenidas y satisfactorias. Aunque salió casi al final de la vida de la consola, y solo salió en Japón, es un título que vale la pena buscar y jugar, aunque sea para jugarlo en un emulador. Número 9. Star Ocean. Este juego trajo tantas cosas nuevas a la mesa, que es una pena que pasara desapercibido. El sistema de batalla es muy divertido y dinámico, ya que no hay que esperar turnos para atacar, y todos los personajes están realizando movimientos todo el tiempo. Además de tener una excelente historia, este juego destaca por la personalidad e interacciones de sus personajes. Su sistema de especializaciones para aumentar las habilidades en batalla le da un toque único al crecimiento de los personajes. Sin duda, este juego fue la razón por la que Star Ocean se hizo tan popular. Número 8. Breath of Fire 2. Aunque el primer juego en la saga no le pide nada a nadie, la secuela es la que se gana el lugar en nuestro top 10, porque aunque la historia es algo genérica, los gráficos, la música, el hecho de poder fusionar personajes con espíritus, para poderles dar nuevas habilidades, abre las puertas a una libertad que pocos juegos presentan. Además, el poder del personaje principal es transformarse en dragones. ¡Dragones, maldita sea! Número 7. Brain Lord. Un juego prácticamente desconocido, pero que definitivamente vale la pena. Brain Lord nos transporta a un mundo donde se pondrá a prueba nuestra inteligencia e imaginación. Cada calabozo te presenta retos en forma de enemigos y de acertijos, para los cuales debemos de utilizar nuestro arsenal de armas y magia para salir adelante. Si eres fan de los juegos de Zelda, esta es una buena opción para ti. Número 6. Lufia 2. La secuela que es la precuela al primer juego. Normalmente este tipo de historias no funcionan muy bien, pero este juego es tan divertido que el porqué de la aventura es lo de menos. Personajes memorables, un sistema de batalla original con uso de ataques, magia y límites. Así es, Lufia lo hizo antes que Final Fantasy VII. El sistema de mascotas y los acertijos en los calabuzos que escalan bien el grado de dificultad, y mucho más, hacen de este título una excelente entrega en este género. Pero, desgraciadamente, no lo podemos poner más alto, porque los que siguen son simplemente espectaculares. Número 5. Super Mario RPG. La leyenda de las siete estrellas. El último juego de Mario para el Super Nintendo. Mario pasó de correr y saltar en sus enemigos, a hacer un equipo con personajes como Malo y Keno, a los cuales nunca volvimos a ver, y la princesa y Bowser. Quienes se unen para poder derrotar a una espada gigante que cae en el castillo de Bowser, y además juntar las siete estrellas legendarias. Música alegre, gráficos detallados, y un sistema de batalla interactivo que te mantiene bastante entretenido durante todas las peleas, hacen que este sea un excelente RPG. Número 4. Seiken Densetsu III. También conocido como Secret of Mana 2. Tomó todo lo que el primero hizo y lo llevó al extremo. Gráfica y musicalmente, es uno de los mejores de la consola. Y la posibilidad de escoger entre seis personajes para armar tu grupo, y que la historia y los enemigos cambien por completo según lo que elijas, lo hace genial. Magia y técnicas especiales que son muy divertidas de utilizar, y un sistema de clases y evolución con el que tus personajes mejoran y aprenden nuevas técnicas, le dan un toque muy especial. Además, mencioné que es multijugador. Número 3. Tales of Fantasy. Sin duda, el juego con el mayor contenido de misiones secundarias de esta lista. Tantos secretos a descubrir solamente explorando con un sistema de batalla ejemplar que te permite el control total de tu personaje y poder programar el comportamiento y formación de tus aliados, hace que los encuentros con los enemigos nunca se vuelvan monótonos. Música y gráficas excepcionales, y una historia bien escrita y llevada a cabo, hacen que este juego sea una experiencia formidable para todos los amantes del género de RPG. Número 2. Chrono Trigger. Una verdadera lástima que solamente exista un juego de Chrono Trigger. Una historia con el mejor uso de viaje en el tiempo que existe, viajando desde los tiempos prehistóricos hasta el mismo fin del tiempo, personajes únicos y que no solo se adaptan a las circunstancias de los enemigos, sino que también aprenden técnicas dobles y triples con las cuales trabajan en equipo. Uno de los mejores soundtracks de la consola y quizá de todos los tiempos, además de que en qué otro juego puedes dejar morir a tu personaje principal y aún así terminar la historia. Este juego no está en el número uno, porque ya deben de saber cuál es el que sigue. Número 1. Final Fantasy VI. Sin duda, el mejor título de la serie de Final Fantasy. Posiblemente de la consola, quizá hasta de la historia. Final Fantasy VI lo tiene todo. Un grupo de rebeldes peleando contra un imperio maligno, lo tiene. Una chica encontrándose a sí misma, lo tiene. Un guerrero en busca de venganza por la muerte de su familia, lo tiene. Un puyano que está completamente loco, lo tiene. Hasta tiene el final del mundo. Magias, ataques especiales, el uso de dirigibles como transporte, la mejor música que encontrarás en un juego de Final Fantasy, y mucho más. Hacen que Final Fantasy tenga su lugar en la cima de nuestro top 10. Y eso es todo por ahora. Recuerden visitarnos en pverdepodcast.blogspot.mx y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!